Un saludo a la gente de Puerto Natale, agradecer el recibimiento, el respeto, el cariño que nos han demostrado la fiesta que se vivió hoy día nosotros, queríamos dar un buen espectáculo y creo que obviamente teníamos que marcar diferencias se marcó en el marcador final y también desde el juego, como protagonista siempre se tenía, teníamos la obligación y tenía que ser así, tenía que ser de esta forma, así que contento, feliz, pero más feliz porque hemos ido a una zona en la cual yo nunca había estado, la verdad que es maravilloso como habían dicho y la humildad de la gente, eso también se agradece, así que contento y ahora bueno, ahora nos ponemos a pensar en nuestro campeonato y nos vamos a ir felices mañana de haber estado acá en esta ciudad y conocer todas las maravillas que llegan ¿El pion para los que se viene de Anel? ¿Esto tiene Deportes Cuartomán? Sí, por supuesto, por supuesto, nosotros estamos buscando encontrar nuestro mejor juego, nuestro mejor nivel y esto nos sirve, venimos de ganar en Recoleta, ganamos un partido amistoso con nosotros y ahora volvimos a ganar y eso también sirve para la cabeza, para estar tranquilo para saber que tenemos que seguir más a día Pregúntale la idea de quién le gusta, ¿Ozorno o Valdivia? Y ahora ya mañana estamos pensando lo que es ¿Ozorno o Valdivia? No, 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 me da lo mismo, son dos rivales que están ahí cercanos de Puerto Montt así que el que sea, bueno, lo enfrentaremos cuando llegue el momento con la responsabilidad y con el compromiso que tenemos con nosotros